Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Forward. Ya tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista a Raúl Ortega de TKI Entrenamiento que subiré completa cuando haya subido todas las partes y podéis seguir a Raúl con los enlaces que voy a dejaros en la descripción y os recomiendo encarecidamente hacerlo porque es un crack del rendimiento deportivo. En esta segunda parte de la entrevista vamos a ver cómo deberíamos enfocar el entrenamiento en el caso de que sea un bombero o alguien que en general quiere mejorar todas sus capacidades físicas tanto la fuerza como la resistencia, la velocidad, etcétera, porque tienes que hacer diferentes pruebas. Así que no voy a enrollarme mucho y simplemente recordaros que como es parte de una entrevista podéis escucharla completa o ver un listado con todos los vídeos o la entrevista completa con los enlaces que voy a dejar en la etiqueta y en la descripción. Dentro vídeo. Y bueno, como lo que queremos enfocar todo esto a un entrenamiento de bomberos me gustaría que diese un ejemplo así con unas pautas básicas de cómo se organizaría un entrenamiento de un bombero que a lo mejor tiene que hacer el máximo número de dominadas estrictas lo tengo aquí apuntado, el RM en Presbanca, por ejemplo, una prueba de 1000-1500 metros corriendo. En bomberos normalmente no tienen que hacer un RM, normalmente son pruebas de repeticiones. O de repeticiones con X kilos. En un tiempo determinado con X kilos, máximo número de repeticiones. Vale. También, por ejemplo, 100 metros nadando es así, ¿no? Sí, normalmente sí. 100 metros a sprint, salto horizontal y subir la cuerda. Son las pruebas más típicas, digamos, ¿no? Claro, sí. Puede marear algunas cosas. También tienen circuitos técnicos, no sé, y otro tipo de pruebas propias a lo mejor de la profesión. Pero sí, suele ser lo habitual. Al menos aquí en Granada. Vale. Entonces, ¿cómo sería más o menos para la menor interferencia o digamos la mejora global máxima? ¿Cómo sería la organización ideal del entrenamiento, digamos? Lo primero que yo le diría a alguien es lo que te he dicho antes. ¿Dónde eres bueno? Vale. Normalmente, te voy a decir dónde creo yo que coge a todo el mundo porque es lo que ves habitualmente. La natación, una prueba difícil porque, salvo que hayas tenido una historia de natación, que no es raro porque hay mucha gente que ha nadado de pequeño o ha competido incluso, pero normalmente si no has hecho eso, en mi caso yo no le he dado casi nada, sería un problema serio tener que prepararla porque requiere de un aspecto técnico importante. Si quieres mejorar. Y después, en la carrera suele ser también una prueba donde la gente encuentra dificultades porque los tiempos que se piden en carrera para obtener una buena nota son tiempos ya bastante exigentes. El resto de pruebas, para cualquiera que tenga un historial deportivo normal, que haya entrenado en el gimnasio, que sea relativamente fuerte, son más asequibles. Entonces, lo primero que le diría a alguien es, ¿dónde estás bien? Si estás bien en dominadas y en cuerdas y en pre de banca porque tienes un buen tren superior porque has trabajado toda la vida pecho y vida en el gimnasio, tío, a correr, a correr, a correr, a correr y a nadar y a nadar y a nadar. Lo otro vamos a mantenerlo, vamos a mejorarlo, pero vamos a enfocarlo, vamos a centrar los esfuerzos aquí. Y viceversa, si es al revés porque vienes del medio fondo y eres un tío delgadito que no tiene mucha fuerza, pues habrá que ponerte un poco más fuerte. Entonces, eso sería lo primero, saber dónde estás, evaluar, ¿vale? Es decir, ver cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles y a partir de ahí enfocar el trabajo. Como tienes que hacer tantas cosas y tantas pruebas, pues lo que te decía, no metería más de tres sesiones semanales de cada una. ¿Qué puedes meter más? Pues sí, dependiendo del déficit o de deficiencia que tengan cada uno. Pero como luego tienes que hacer otras cosas, tienes que estudiar y tienes que trabajar y vivir, pues no haría más de eso. Entonces, ¿qué puede ser un microciclo, una semana tipo? Pues vamos a poner que tres sesiones de carrera, ahí ya jugaríamos con las intensidades, obviamente. Un par de sesiones de natación o tres y un par de sesiones de fuerza a lo mejor dentro del gimnasio, el típico entrenamiento de fuerza, de pesa, ya enfocado al objetivo de rendimiento y quizá a lo largo de la semana también un par de veces a tres ir practicando la cuerda, la dominada, en definitiva, el salto horizontal o vertical, dentro de esas sesiones de resistencia podría meter ese salto, alguna sesión de velocidad específica, técnica de carrera yo siempre la integro dentro de las sesiones de resistencia, también si el trabajo de velocidad lo meto dentro de la sesión de resistencia, es decir, la resistencia de resistencia la meto como el trabajo en pista en general. Te digo, tres días a la semana y el resto otros dos o tres. Ya puedes organizarlo de manera que pueda recuperar un par de días entre cada una, sería lo ideal. Claro, pero la pauta básica al final va a ser que dependiendo de lo que falle más, ahí metas más carga de trabajo. Efectivamente, claro, eso es más que evidente. Tienes, por ejemplo, pruebas de salto horizontal que son muy dependientes de la fuerza en las piernas, en el tren inferior, pero claro, no te puedes colar haciendo carga de trabajo ahí, no puedes trabajar como un herterófilo para tener un tren inferior potentísimo, porque al final tienes que correr tres días a la semana a una intensidad elevada, con un volumen elevado. Y lo último que quieres es, como decía antes al inicio de la entrevista, llegar con una fatiga residual, agujetas, falta de sustrato, que a mí no me permita rendir a la intensidad que yo te he programado en el trayecto de resistencia. Porque tu objetivo es mejorar la resistencia principalmente. Entonces no puedes llegar con agujetas. Tienes que controlar todas esas variables. Entonces es un proceso lento y corto. ¿Qué hay que tener en cuenta también? Que a largo plazo las mejoras, si bien van a ser bastante evidentes, porque la gente no es atleta de alto nivel y tiene bastante margen de mejora, también hay que entender que van a ser más lentas. ¿Por qué te digo esto? Nos centramos de nuevo en la carrera, que suele ser la prueba más difícil. Es decir, un atleta de alto nivel, medio fundista, que se dedique únicamente a eso, que sea un atleta de mucho nivel, puede meter hasta 100 kilómetros semanales en determinadas partes de la temporada, en determinados periodos. Eso es entrenar 6 días o 7 a la semana con sesiones dobles. Eso es inviable para un deportista de este tipo. Por lo tanto, en 3 días a la semana, trabajando principalmente con un trabajo de alta intensidad, porque es la zona más cercana a donde se desarrolla la prueba, tú no puedes acumular ese kilometraje. Entonces hay que entender que todo va a ir un poquito más lento, obviamente. Y eso es la clave. No querer correr, organizar en función de lo que sea más débil, es decir, darle a eso un protagonismo, y lo otro, encajarlo dentro de tu eficiencia, para que siga mejorando y se siga manteniendo, en este caso, si ya lo tienes bien. Vale. Y otra variable que habría que tener en cuenta, que es lo que hablábamos antes, digamos, la carga emocional. Hay que tener en cuenta que un bombero también tiene que estudiar muchísimo, y yo mismo te lo puedo decir, que yo he opositado, que yo, durante las oposiciones, claro, las mías no tenían pruebas físicas y no tenía que centrarme tanto, pero entrenaba mucho menos, y cuando entrenaba, claro, iba con mucho más estrés, porque tienes la cabeza en otro lado, en el tema que te has estudiado ese día. Entonces, ¿qué consejos podrías dar, digamos, para controlar esta carga o este estrés que te supone todo esto? El primer consejo que le daría, por la experiencia práctica, por lo que yo he visto, es que no hay necesidad de probarse día a día en cada prueba. Una de las cosas que yo veo con ellos es que continuamente tienen la necesidad de irse de un entrenamiento sabiendo que hacen las dominadas máximas que tenían la semana pasada o la misma marca en pre-banca, y continuamente están ellos sometiéndose hasta el máximo para irse con sensaciones de, uff, no he perdió nada. Es obvio que el rendimiento oscila día a día, todos los días no vas a estar igual. Y en el momento en que oscilas para abajo, se sienten muy mal, porque es verdad que se mueven en una horquilla de valores para probar muy corta. Es decir, una décima te da un aprobado o no. Y normalmente la gente no va... Los que van a probar las pruebas no van con 5 ni con 6. O sea, mueven valores de 9 y de 10. Entonces, en el momento en que no se sienten al 100%, están continuamente sometidos a una presión tremenda. Y una de las cosas que veo es que si la semana pasada hacían 25 dominadas y esta semana han hecho 20, eso les corroe. Y enseguida vuelven a probar, pues no, tengo que hacerlo a 25. Y al final están sometiéndose continuamente a un estrés muy fatigante. Entonces, templar los nervios en ese aspecto, saber que el rendimiento oscila y que ya se planificará y se descansará previo a la competición para llegar en el mejor momento. Y luego gestionar las emociones durante el día competitivo. Es importante, creo que eso todo el mundo lo sabe, que se compite como se entrena. Si tú no te sometes nunca a ciertos estrés competitivo, en los entrenamientos no tienes la tensión suficiente y piensas, o la típica frase de bueno, hoy me he parado, ya... No, yo la competición me motivo porque allí el ambiente me lo dará. No, lo que no hayas hecho en el entrenamiento no lo vas a hacer en competición. Y si hay algún día para derrotarse y no lo has practicado, va a ser en competición. Entonces, hay que tener a veces ciertos puntos de tensión y ciertas estrategias para hacer algo similar a lo que va a ocurrir ese día. Entonces, yo siempre les digo también que no está de mal que aunque no estén en el nivel competitivo, vayan probando a presentarse a otras pruebas, que vayan entrando en ese ambiente competitivo, que participen incluso en carreras populares de medio fondo o en otro tipo de pruebas, que a ellos les vengan bien para someterse a todos esos tres. Porque ya te digo, Cristiano Ronaldo no metería todos los penaltis que mete ahora en grandes momentos si no lo entrenas en el día a día. Claro. Y entonces, la idea sería que no vamos a competir todos los días. Es decir, cada día que vayamos a entrenar no tenemos que comprobar que seguimos siendo un poco mejores o que al menos mantenemos lo que tenemos, pero sí hacerlo de forma esporádica. A lo mejor, yo qué sé, correr una maratón a veces. Todo el mundo en sus planificaciones hace... No, simplemente en sus planificaciones hace evaluaciones. Esa evaluación ya no sirve. Pero siempre hay que tener ese punto competitivo, ese estrés poquito a poco que me va a llevar a ser mejor en el día de la competición. ¿Qué es lo que he visto yo a lo largo de la experiencia? Porque independientemente de lo que pasa a nivel fisiológico, tú intentas predecir una respuesta en el organismo, intentas diseñar un entrenamiento para ello y puede ser que pase totalmente lo contrario o que te hayas equivocado en ese aspecto. Pero lo que sí es verdad es que la gente poco a poco va mejorando su cabeza. Y eso es muy importante. Porque si mejoran la cabeza, la capacidad de tolerancia, de sufrimiento, ahora usan su nivel de activación a la hora de entrenar, se concentran más. Digamos que da igual que el objetivo que haya planteado el entrenamiento no sea real fisiológicamente. Porque van a entrenar más intenso y van a entrenar mejor. Independientemente de que sea un entrenamiento mejor o perdiseñado, lo han hecho con más calidad, por así decirlo. Y por lo tanto va a sumar siempre. Pero eso se hace poco a poco. Entonces, por eso digo que siempre verlo a corto, perdón, a largo plazo. Más si no tienes experiencias deportivas. Son unas pruebas exigentes y por lo tanto hay que aprender a ser un poco deportista desde el punto de vista físico y mental. Claro. Y también hablando de esto, del aspecto mental, siempre se suelen utilizar en entrenamientos métodos de autorregulación, digamos como el RPE, por ejemplo. Y uno de ellos es el HRV, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Crees que podría ser interesante en estos casos en los que tienes que estudiar y también...? El HRV es una herramienta bastante, puede ser bastante útil, pero a la vez muy compleja de utilizar. El HRV yo te diría que habría que ser un experto en la materia, muy, muy experto, para entenderla bien. Y si es verdad que depende de tantas variables que es muy difícil discriminar qué es lo que está pasando. En definitiva hemos dicho que está entrando un aspecto mental importante y hay un aspecto biológico e intentar discriminar si un deportista está en una fatiga excesiva o un sobreentrenamiento a través de esta es muy difícil. Ahora bien, que tengas un feedback diario que te ayude a gestionar tu cuerpo, a motivarte o a lo que tú quieras. ¿Por qué no? Le puedes echar un vistazo. Pero esto es un poco igual que el pulsómetro. Entener con un pulsómetro al final genera dependencia y genera incluso a veces hasta sensaciones malas que muchas veces no funcionan. La autorregulación suele ser lo que mejor va fuera de una tecnología top que nadie tiene. El trabajo de sensaciones es muy importante y por tanto enseñar al deportista a que se autorregule es fundamental. Yo una de las cosas que hago a mí no me gusta mandar papeles, es decir, te mando un entrenamiento en un PDF, lo lees y 3x5, 3x10, vale, eso lo puede hacer cualquiera. Yo siempre cuando trabajo con la gente necesito ciertas sesiones presenciales, cierto trabajo con ellos, mis modelos de entrenamiento no son exclusivamente online, sino que tengo que estar con ellos para enseñarles precisamente a gestionar todo eso. Porque como te decía, es un proceso a largo plazo y aprender a conocerse es súper importante. Es decir, que el HRV te puede dar alguna información que sea útil, pero no todo el mundo sabe utilizarla de hecho casi nadie. La realidad de la frecuencia greca supuestamente tiene mucha relación con determinados aspectos, pero es que es tan variable y tan dependiente de tantos aspectos que sería imposible discriminar una causa-efecto. Claro. Entonces, tú puedes saber que si te sientes mal y tu HRV no está bien, pues ojo, tienes que parar un poco, ¿no? pero a veces la variabilidad cardíaca puede estar alterada y no tiene por qué ser malo porque es el propio estrés competitivo que lo está generando y ese punto está bien en ese momento puntual, pero si eso se sostiene a lo largo de un año o no. Y yo qué sé, y pueden influir tantísimas variables que no tienen por qué discriminar aspectos biológicos por duro. Pueden estar siendo aspectos mentales los que te tienen así y tu cuerpo está bien, por así decirlo. No hay una carga excesiva y tu HRV está mal. Entonces, ¿qué vas a modificar del entrenamiento? Tendrás que modificar la parte psicológica. Tienes que a lo mejor estudiar un poco menos, hacer algún descanso, claro. Y hasta aquí llega la parte de la entrevista de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y si es así, no dudéis en dejar la manita arriba. Si os ha gustado, si no, también podéis dejar manita abajo o decirme lo que queráis en comentarios, insultarme o decirme cosas bonitas y sobre todo que si no estás suscrito al canal y te gustan estos vídeos, suscríbete porque estamos subiendo prácticamente todos los días. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Muuh!